Bueno, la posibilidad que tenemos de estacionar con la tarjetita, pero de un tiempo a esta parte, ya lo habíamos charlado, pero queríamos ver cómo va el proceso. Hay inspectores dedicados exclusivamente al control, para liberar, por otra parte, a los inspectores que hacen controles de tránsito, y hay inspectores que se dedican exclusivamente a controlar que se estacione como corresponde. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Buen día, Claudio. ¿Cómo les va? Bueno, primero, ¿cuánto hace que están trabajando los nuevos inspectores? Los chicos entraron el 14 de mayo, fue el primer día que empezaron en la oficina a capacitarse, y el 21 de mayo ya salieron a la calle, dentro del área de estacionamiento medido, a controlar específicamente lo que es el sumo, toda la zona donde están los parquímetros, y realmente hemos notado en estos tres meses, tres meses y piquito, que realmente se tenía que hacer esto y el control, y más allá de que son cuatro personas, solamente para un radio bastante amplio. Así que estos chicos están haciendo un trabajo muy bueno. Hay que aclarar que todo lo que sea de control, o todo lo que sea una medida por ahí a veces que se cobra, siempre es una medida que por ahí no es muy simpática, pero uno lo ha notado en estos, más allá de que en el tránsito somos una parte chiquita, que controlando y haciendo las cosas de este modo, se llega a que los resultados, más allá de que siempre hay que corregir, y siempre hay que seguir acomodando las cosas, realmente hemos notado que se cambia, y ustedes lo verán que por ahí hay lugares que hoy, hace unos meses no tenías espacios para estacionar, y hoy en horarios por ahí complicados, se encuentra algún espacio para eso. O sea que es positivo desde el punto de vista del control, y en cuanto ha aumentado el uso de la tarjeta de estacionamiento. Mirá, el primer mes, realmente lo que nosotros venimos viendo contra el primer mes, es que está bajando la cantidad de infracciones, que eso es bueno, y está aumentando la cantidad de estacionamientos abiertos. Así que realmente de lo que era hasta ahora, en cantidad de estacionamientos abiertos, estamos aproximadamente en un 30 o un 35% más, y las multas y las infracciones específicamente están bajando. Cosa que no deja de ser positivo, porque es señal que la gente, esta ordenanza que hace tiempo que está, la ha tomado y bueno, nosotros contentos con eso. ¿Hay estadísticas, Sergio, de cuánto, de qué cantidad de autos hay estacionados simultáneamente, no sé, en una hora pico? No, la cantidad de espacios aproximadamente son 2.500, el radio, más allá de que hay rayas amarillas, zonas que por ahí, pero más o menos estamos entre 2.200 y 2.500 espacios de estacionamiento. Yo, lo que venimos notando en los últimos tiempos, yo veo por ahí casi que uno, Alén, por ejemplo, que en algún momento Alén al 300 entre Belgrano y Maipú, eso, no sé, en horarios tipo 13 horas, en ese momento no había lugar para hoy, en ese horario a las 14 horas hay capaz dos vehículos, tres, cuando estamos cerca del radio céntrico y cerca de los bancos, por ejemplo, que es un horario pico, ¿no? ¿Y cómo ha disminuido el tema de las infracciones? Y bueno, esto, el control es fundamental, y que la gente va tomando conciencia de que no es lo mismo colocar su tarjeta, porque convengamos que somos hijos del control y esperamos culturalmente de que veamos al inspector y ahí colocamos la tarjeta. Y esto hay que decirlo, yo creo que alguna vez lo conté, el inspector tarda entre 10 y 15 minutos para controlar una cuadra. Y la gente dice, no me dan tiempo de tolerancia. No, no, el tiempo de tolerancia es ese tiempo, ¿sí? Lo que pasa es que la gente espera a ver al inspector para ir a colocar la tarjeta. Y bueno, lo que hemos notado es que ese comportamiento ha ido cambiando, y más allá de que falta mucho por recorrer, está cambiando y realmente bajó el número de infracciones. ¿Y qué le dicen? ¿Cómo es la interacción entre los inspectores y la gente? Porque también es cierto que en muchas oportunidades hay gente nueva que se suma al sistema y que por ahí no sabe cómo identificar su tarjeta o vincular su tarjeta con la patente. Bueno, sé que por ahí tienen un trabajo docente también. Sí, sí, totalmente. Los chicos inclusive andan con alguna tarjeta para ayudar a algún turista, más allá de explicarle que existe ticket turista. Lógicamente hay mucha gente que por ahí el parquímetro es increíble, pero nos pasa como con el pase. Todavía hay gente que no lo tiene. Y acá lo mismo, después de más de tres años, hay gente que todavía no tenía la tarjeta sumo y estaba infraccionado. Que no lo sepa un turista, por ahí, más allá de que en todas las grandes ciudades existe lo que es el estacionamiento medido, es más entendible. Ahora que no lo tenga un tandilense, pero pasa, pasa. Y realmente a los chicos se les ha inculcado esto de que realmente colaboren y mucha gente por ahí no sabe ingresar su patente o a veces la ingresa mal. Cómo pagar una infracción. Bueno, todo lo que surge en el momento, cómo consultar el saldo, que el sistema también presta una hora en negativo cuando vos entrás a una reunión y pensás que vas a estar una X cantidad de tiempo y tenés poco saldo, el sistema te presta una hora. Correcto. ¿Cuántas patentes, recordemos, se pueden vincular a una tarjeta? Hasta cuatro dominios. Hasta cuatro dominios. Y, por ejemplo, se puede dar de baja uno y dar un alta... Totalmente. Todo eso en el parquímetro. Todo eso en el parquímetro. Bien. Sí, sí, sí. Incluso hay puestos, ahora en el centro se han incrementado los puestos de carga virtual. Es una carga que se hace a la tarjeta y hay que confirmarla a través del parquímetro en el menú, opción 5, que es carga virtual, se apoya la tarjeta y se baja la carga. Porque puestos no hay más por el tema de la concesión, pero se han incrementado todas estas aplicaciones que son rápidas totalmente y es simplemente un paso porque estamos... Del parquímetro estamos... Cuando haces ese tipo de cargas y luego vas a tomar un colectivo, por ejemplo, ¿se valida en el mismo colectivo o hay que hacerlo en un parquímetro? Está dentro del radiocéntrico y lo aconsejable es hacerlo en el parquímetro. Pero arriba del colectivo, a veces cuando hay mucha gente, cuesta. Pero también se puede validar, la máquina del colectivo tiene el mismo menú que un parquímetro y es la opción 5, que es carga virtual. Se apoya la tarjeta, se baja esa carga en segundos y automáticamente paga el pasaje. Correcto. Bueno, eso hay que decirlo también. O sea, que no se hace más la carga de manera tradicional como se hacía antes directamente, ahora es virtual. No, no, se hace. Están de los 110 puestos hay aproximadamente 90 puestos fijos y hay unas 20 aplicaciones que están dentro del radiocéntrico. A eso es importante. O sea, por un lado están los que... Los puestos. ...cargan normalmente que vos... Se apoya la tarjeta de arriba de tu puerto y ya podés utilizarla. Ya podés utilizarla directamente. Correcto. Pero hay otro sistema, en algunos puestos también, que vos cargas virtual, cargas, le pagás al kioskero, a quien sea. El kioskero tiene una aplicación en su celular propio, del kiosko, y lo vuelca al número de tarjeta que la tarjeta tiene 8 dígitos, su número, que se le dice al comerciante y el comerciante carga y automáticamente con la tarjeta vas al parquímetro, menú, repito, opción 5, se apoya, mirando a la pantalla te explica el... Correcto. Se valía. Bueno, pero es importante hacer la diferencia porque por ahí muchos van y cargan bajo este sistema y creen que ya está listo para utilizar. No. Pasa, pasa, realmente pasa, y algunos van a la oficina y dicen, cargué y no me va... Bueno. Pero siempre es porque la gente a veces, el parquímetro que parezca risueño, habla. Entonces, hay que mirarlo porque a veces dice, no, yo ingresé, pero si vos mirás y te olvidaste de cerrar el día anterior, el primer movimiento de ese día es una salida y la gente no mira, no mira. Realmente, bueno, esto es un trabajo que se viene haciendo y realmente hoy, después de mucho trabajo, estamos diciendo que estamos dentro de los parámetros normales. Sergio, te cambio de tarjeta, ¿cómo viene el tema de la tarjeta sube para Tavil? Que bueno, es una realidad que ya hay una decisión para que se implemente a partir del año que viene al principio. Sí, el fin de julio, bueno, nosotros habíamos ido a dos reuniones con el secretario de gobierno, el secretario de legal y técnica y Juan Martín Pisani, y el último viaje también se sumó Mariana Weber y José Luis Lavaroní del Consejo Deliberante. Más allá de una visita que hicimos a Olavarría y Mar del Plata también con José Luis para ver cómo había sido todo este tema de sobre todo Mar del Plata que estaban con un sistema como el nuestro y ellos después se mudaron al SUBE y presentaron, se presentó una nota desde el municipio para entrar el año que viene a partir de la fecha que nos van a dar respuesta en noviembre en un proceso de implementación que calculamos que va a ser dentro de, a partir de marzo del año que viene y que es un proceso aproximadamente de 120 días. Bien, pero se sigue con el tema. Se sigue con el tema, se está trabajando y realmente va a ser muy bueno para muchos grupos de gente que realmente necesita ese 55% que es el subsidio de la tarifa federal que, bueno, entre esos están los jubilados, los pensionados, la asignación universal por hijo, la empleada doméstica, el monotributo social, el progresar, bueno, los veteranos de Malvinas, son como 10 grupos de gente que realmente se necesita ese 55% sobre el valor del boleto plano. ¿el pase seguiría en ese caso conviviría con la SUBE? Sí, sí, se puede. El SUBE tiene atributos que se cargan y después se validan en unos aparatos que se llaman Totem. Cada usuario lo hace y después se va, lógicamente, nosotros vamos a tener una oficina para este tipo de asesoramiento. Pero sí, el pase va a seguir funcionando. Pero, te preguntaba, sí, van a estar las dos tarjetas o el pase se incorporaría... El pase se incorpora al SUBE. Ah, el pase se incorpora al SUBE. Sí, al SUBE. Al SUBE, perdón. Entonces, ahí ustedes descargarían y después, bueno, la validación en los famosos Totem, porque esto se hace en Buenos Aires o en el área metropolitana, también se hace de esta manera. Bien, ah, bueno, eso es una noticia, así que todo iría a la misma tarjeta. Sí, sí, por lo menos eso es lo que tenemos entendido y lo que se ha hablado. Hay montón de mensajes, pero vamos a leer dos o tres, Cési, pidiendo disculpas Yo tengo problemas igual que me los pasen a... Yo tienen el mail del SUMO, sumotandila.gmail.com La oficina está abierta de lunes a viernes de 8 a 16 y sábados de 10 a 12 para cualquier... Yo siempre digo, la queja es positiva y todo lo que se pueda explicar o lo que no... lo que la gente no entienda estamos para eso, así que... Bueno, vamos dos o tres. Ahora soy blanca, vivo en el centro, tengo 80 años y no puedo estacionar en la puerta de mi casa ni cinco minutos porque viene el inspector y me hace la multa, dice Blanca. Sí. Bueno, primero, en primer lugar, la señora creo que sabe que hace años existe la zona de estacionamiento medido. No sé, yo vivo en Bransia a 1.400 y tengo un club al lado y a veces tampoco puedo estacionar la puerta de mi casa. Realmente entiendo que es frentista que seguramente está complicada. Pero bueno, también tenemos una ordenanza para eso que en su momento ustedes se acorrerán. salió para que la gente se inscribiera en la cual el que tiene garaje le corresponde una hora por día sin cargo, ¿sí? Tanto sea en la calle donde vive y si no las dos transversales. Y en el caso de que no tuviera garaje es el 50% del valor total del día que hoy son 239 con moneda. Pero bueno, esa ordenanza estuvo vigente y realmente hoy con sinceridad 5 personas se inscribieron. Nosotros no podíamos cambiar el software de todo el sistema por 5 frentistas. ¿Qué pasa con los trapitos? Dice, te cuidan el auto, te sacan el dinero y diciendo que pasaron su tarjeta y le tenés que pagar 25 o 30 pesos más lo que le das a voluntad. Y hay varios de este mismo tema. Bueno, esto es a la inversa. Por algo están los parquímetros. Si no, no estuvieran los parquímetros ahí. O sea, el sumo existe en la plaza donde están los trapitos. Los trapitos es como si hay una persona pidiendo, una persona o sea, desinteresadamente si alguien porque le ayudó a acomodar el auto, porque fue simpático con él, le explicó algo y le quiere dar dinero, está en todo su derecho. Ahora, ellos no están habilitados para cobrar y también se los digo con sinceridad, a mí me gusta ser sinceros, los inspectores no solo controlan el estacionamiento medio, sino que tenemos un poco controlados trapitos también. Así que, más allá de eso, la gente... O sea, pasa esto, suele ocurrir. Pasa, ellos cobran y realmente la gente no colabora en esto. Yo siempre digo hay varios estamentos públicos alrededor de la plaza y hay mucha gente que le deja la tarjeta al trapito para que el trapito cuando ve el inspector ingrese. Ah, mira. Cuando se va, lo saque. Entonces, en esta nueva etapa se ha infraccionado esa gente y ha ido enojada a la oficina queriendo tener razón. Realmente, chicos, esto es, vuelvo a lo de siempre, es cultural. Esos son avivadas y realmente no sirven para nada. No tengo nada con los trapitos, alguien los habrá autorizado a estar ahí o estarán por necesidad y ya les vuelvo a repetir a toda la gente, el que quiera colaborar con ellos es que colabore, pero no pueden ellos cobrar la tarjeta. Correcto. ¿Querés alguno más, Ceci? Sí, ¿por qué no podemos ver por internet los colectivos? Qué raro, porque hasta ayer o antes de ayer estaba funcionando. No, hoy andaban, perfecto, pero bueno, puntualmente... Hay que entrar, ahora vamos a entrar ahí al GPS sumo. Por ahí hay, siempre los GPS en su momento hubo inconveniente, ustedes se recordarán, se cambiaron la antena, y hoy por hoy estaban funcionando perfectamente, más allá que haya alguna zona en Tandil que por ahí en algún momento pueda... Sí, pero en general están funcionando. Un micro, pero realmente el 90%... El último, hay muchos, pero bueno, vamos juntando. En Necochea vale 6 pesos la hora, ¿por qué acá es tan cara? Bueno, eso no depende de Sergio, pero si querés decirlo... No, todo es una ordenanza fiscal impositiva que esto se aprueba con el presupuesto anual en el Consejo Liberante, está así, y este año y el año pasado fue hecho en dos tramos, ¿sí? Un aumento fue en primero de enero y el último fue ahora en julio. Bien. Sergio, gracias por todo. Igualmente hay que aclararlo, fracciona por minuto el sistema. Correcto. ¿Sí? Si vos estás media hora te cobras media hora. Que no siempre pasan... Tres minutos son tres minutos. Exacto. Gracias, Sergio, y disculpas a todos los que no hemos podido leer sus mensajes. Sergio Lunguie, charlando de varios temas. Gracias a ustedes. Al contrario. Bien, nos vamos al pronóstico.